siempre empiezo mis entrevistas preguntando que hay de nuevo como te va todo el AMC, como te sientes lo básico bueno muy bien, muy feliz de ser parte del AMC, también recién llegado de un tour por México estoy ahora en Buenos Aires pero llegué el 23 y el 24 fue el showcase del AMC, así que ahí con todo muchas cosas activándose así que muy feliz estaba viendo en todo lo que me mandaste, tienes una energía como de no sé cómo decirlo en español hustle the hustle, has oído esa frase hustle, no, ¿qué quieres decir? como siempre estás, pues yo voy a hacer mi propio concierto yo lo monto, yo voy a hacer mi propia gira es como tienes una energía que yo lo voy a hacer todo no voy a aceptar es más que nada una cuestión de digamos como yo en un momento decidí que iba a hacer esta música que es una música muy personal que es una música que a mí me gusta y que no que por ahí no no está atada a las reglas no sé si reglas pero por ahí a lo que dicta el mercado de la música para dónde va una onda una moda o lo que sea si no es simplemente yo hago esta música porque a mí me gusta y ya entonces si bien ahora las cosas están yendo bien fue un trabajo muy largo inevitablemente independiente porque al mandar una música que por ahí no se no se ajustaba a lo que estaba sonando en tal o cual momento es como bueno la tengo que hacer yo no quedaba otra entonces fue un poco ese ese modo de autogestión independencia que con el cual crecí pero más que que una elección digo como decir yo voy a hacer todo es como bueno yo quiero hacer esta música y mi música no la voy a transformar por lo que sucede alrededor porque creo yo personalmente que no que el arte tiene que que existir más allá de lo que el business o el mercado pida y luego ese arte que yo hago para mí tratar de moverlo como era algo bastante personal tocaba hacerlo solo si bien ahora las cosas están yendo muy bien 12 años más tarde y ya tengo un equipo y algunas cosas pero bueno he caminado así mucho tiempo solo armando mis giras mis conciertos mis producciones y bueno de ahí viene un poco no es como como decir yo lo hago todo porque no hay opción no hay opciones sino que a otra pero lo digo porque lo admiro mucho especialmente estaba leyendo un artículo que salió por la mañana de como conciertos ya globalmente hay como las artistas Taylor Swift y Beyonce que ganen billones y los restos es como es como ahora mucho más que nunca hay que hacerlo todo y también creo que es un símbolo de liderazgo ¿no crees? sí puede ser pero bueno en mi caso viene más que nada de eso más que nada del deseo de de darle energía a un deseo a un amor que es este amor por la música y bueno y también a esa característica que creo muy latina también ¿no? desde nuestra historia de vamos para adelante así que lo vimos con no sé como con nuestros padres con nuestros abuelos o sea hay que hay que darle y cuando hay que darle le damos y es esa exactamente es un acto de amor entonces viendo tu música como un acto de amor y autogestión lo llamaste ¿qué es algo en haciendo esto que conociste de ti que quieres que te gusta como tú dices yo amo ese aspecto de mí y algo que descubriste que te frustra que tú dices eso sí que necesito cambiar bueno también tiene que ver un poco con lo mismo como algo que 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 fui desarrollando en esta carrera y por el modo en el que fue armándose fue como como bueno como sorprenderme de ir afrontando muchos miedos o sea habiendo girado por muchísimas partes del mundo armando mis propias giras durante muchos momentos aprendiendo mucho y desarrollando un montón de capacidades que no pensé que tenía así como pararme en escenarios súper grandes yo solito y que sea increíble y bueno ahora que la cosa también está creciendo o sea como darme cuenta bueno necesito delegar un montón de cosas porque no no me da más la cabeza digo para también poder enfocar un poquito en el arte y bueno estoy en ese momento como ya entendiendo bueno se acabó de andar solo por suerte pero después de tantos años de hacerlo de hacer esta cosa súper independiente ¿no? como bueno ese aprender a delegar que a veces cuesta tanto luego de de estar trabajando sobre todas las áreas así que estamos en esa es como ahora estás aprendiendo como balance paciencia y que la gente pueden hacerlo diferente a ti y aunque exactamente como respirar no no pero todo por suerte todo todo increíble o sea siempre elijo trabajar con gente cercana digo como que hay un cariño de una confianza así que todo está fluyendo súper bien pero bueno justo me preguntaste eso estoy como en ese momento de cambio ¿no? como que está muy bueno para el proyecto y lo necesita así que eso pues quería preguntar yendo con esa idea de tumba para ti si alguien te preguntara ¿qué significa vida? ¿qué es algo de la vida que tú quieres llevar contigo al otro lado? ¿qué sería? bueno justamente eso de tumba rumbo tumba habla de la vida es algo que me decía mi abuelo que de hecho está en el es una voz que aparece en el primer tema de rumbo tumba que dice viva la música latinoamericana mi abuelo siempre me decía que teníamos que tener presente el final para ser conscientes de cada momento lindo y valorarlo porque a veces nos agarra como muy estresados y perdidos y tal vez el tesoro está en nuestras manos en ese momento entonces me acuerdo que en las juntadas familiares tomando vino él me decía como él me decía satélite porque decía que me la pasaba dando vueltas entonces me decía satélite vos te das cuenta que nos estamos yendo rumbo tumba te lo digo yo que ya estoy viejo así que no te olvides de esto tener presente siempre eso para que cuando tengas un momento bueno seas súper consciente y lo puedas agradecer y disfrutar ahí lo grabo a mi abuelo y arriba de ese consejo hice como la primer canción de rumbo tumba que si bien es una frase que básicamente está diciendo te vas a morir es justamente para sobre este consejo de mi abuelo que es como valorar cada momento de la vida no olvidar ese final para valorar cada momento de la vida entonces creo que ya de por sí ese concepto de rumbo tumba tiene mucho que ver con la vida si él no se llama viva la vida si no se llama rumbo tumba por bueno por esto que me decía mi abuelo es algo como en términos de de un poquito irónica porque estás diciendo en viendo el final te hace sentir más presente exacto si no sé si irónica es la palabra pero si no como bueno es como irónica para mí porque yo siempre estoy pensando en el final y ahí se me tumba la ansiedad rumbo a ansiedad claro no a mí a mí me tranquiliza eso a veces me tranquiliza es como como bueno no sé es algo que fue un consejo de mi abuelo no como como eso no como un miedo sino como decir bueno esto ya tiene un final entonces es como cuando en este mundo loco que a veces que las cosas para tantas personas son tan difíciles como cuando cuando estamos bien realmente ser conscientes y valorarlo y apreciarlo y agradecerlo no sí sí creo que es honestamente creo que depende en términos de tu relación con tiempo claro total hay personas que viven en el futuro viven en el pasado y no pueden vivir en el presente a todos nos pasa un poco creo en este en este mundo loco que vivimos entonces está bueno como eso de obligarte a poner los pies en este momento todos estamos con agendas yo estoy planeando una gira para el 20 25 para los otros la cabeza en mil lados entonces también está bueno frenar un poquito y abrazarte cuando te crees y no sé pero también suena como tu personalidad te ves como alguien que te gusta trabajar cuando estaba leyendo sobre ti es como yo he hecho esto y esto y esto y esto y yo vamos vamos como dijiste parate sí 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 trabajo trabajo un montón y bueno me gusta mucho también esto de de estar tocando y viajando digo no siempre fue así durante muchos años tenía otros trabajos con los cuales pagaba mis cuentas y en las vacaciones de eso me iba de gira como como bueno no siempre fue que que pude vivir de la música y luego de mucho trabajo eh logré que este sea mi mi único medio de vida o sea no solo para el corazón como era antes sino también en general entonces estoy muy agradecido y bueno y dándole para para que siga y y nada es hermoso estoy muy feliz y agradecido y ahora que has llegado a este punto que es algo que crees que no has dicho en tu música algo que un mensaje que quieres decir o o a lo mejor no has formulado todavía no sé si un mensaje porque bueno viste que mi música es instrumental no me gusta hablar con palabras para mí a mí me gusta mucho como esa como esta cosa de lograr comunicar algo sin usar las palabras que por ahí es el lenguaje hegemónico en general de cualquier tipo de comunicación me parece ese es mi gran desafío ¿no? tratar de por mi música transportar a un lugar que básicamente es Latinoamérica o sea que te lleve a Latinoamérica y no solo a Latinoamérica sino también a algo muy de naturaleza orgánico digo ese siempre es como el camino que elijo en mi música y lo que tengo ganas ahora que bueno justamente por eso luego de un tour que se viene ahora voy a frenar un poco es de del nuevo disco que creo que va a ser el mejor porque bueno siempre como nada no sé si a todos los músicos pero a mí me pasa mucho que como trabajo mucho en un disco y cuando lo termino digo no sé si me gusta tanto no lo quiero escuchar pero bueno es como un momento desde que pasas tantas horas ahí es como un divorcio claro ya estoy con mi nueva pareja lo loco es que cuando lo terminás recién ahí sale para afuera y tenés que tocarlo durante dos años pero bueno el vivo es otra cosa y bueno si bien no sé si es algo nuevo que tengo que decir pero sí creo que en este disco que se viene o sea se viene una profundización como muy muy grande en este trabajo que vengo haciendo de tratar de transmitir eso y para eso me estoy me estoy armando como unos huecos de tiempo en mi agenda en mis giras para poder dedicarle toda la energía porque bueno creo que se viene un disco que va a estar muy bueno porque el anterior se vio atravesado también por la pandemia que que está buenísimo o sea de hecho fue el que el que por ahí eh llevó un poquito si bien mi carrera ya venía así pero con ese disco se difundió mucho más pero bueno lo grabé en medio de la pandemia con lo que la pandemia permitía medio encerrado tratando de ir al estudio esquivando controles policiales en el lockdown o sea fue como bastante caótico pero bueno igual pudo salir algo ahí que 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 reflejó todo lo que estaba pasando después de la pandemia giré sin parar durante dos años que ahora bueno esto termina en julio por todo el mundo y no veo la hora de ahora volver con todo esto que pasó y ponerlo en un disco y y bueno no sé si puedo decir exactamente que hay algo así como con palabras que no dije pero siento que se va a venir un disco que va a estar mucho más bueno que los otros porque porque bueno por suerte uno va aprendiendo y y bueno tengo mucha ansiedad y ganas de darle trabajo a eso que viene para mí yo creo que aunque es instrumental siempre hay mensaje como a mí me encanta los soundtracks de películas como Hans Zimmer los sí claro y cosas así para mí es como me estás diciendo que soy extraterrestre que mi humanidad depende de mi alma como todavía está hablando aunque no está hablando claro está hablando con otro con otro lenguaje eso es lo que digo que para mí la música comunica y no necesita eso pero es un gran desafío lograr comunicar o o no sé o transportar al oyente al lugar donde vos te estás imaginando solo con sonidos digo sin decirlo con palabras hay un personaje en literatura o películas que harías como un soundtrack para ellos y su vida un personaje de películas o o libro lo que sea eh nunca pensé en eso sinceramente pero pero bueno me gusta mucho la música de películas de hecho como vos me decís de hecho he trabajado bastante musicalizando algunas series o cosas así pero la verdad que no se me ocurre uno en particular pero sí me gustaría que sea algo de América Latina cien por cien algo que tenga que ver con nada con esto que que me atraviesa que es como América Latina y su naturaleza ¿no? a lo mejor Mafalda la soundtrack de Mafalda que es como el cómic más grande que salió de ahí pero Mafalda Mafalda es es de la ciudad Mafalda es una que la amo obvio pero es otra cosa siento yo sí es como una niña de barrio bueno como es uno que es hermosa pero lo siento más con algo más más originario tal vez ¿no? como más más ligado a la a la a la tradición a a nuestra naturaleza pero eso es lo que le hace diferente y a lo mejor un poquito difícil como una muchacha me dijo Harry Potter y yo Harry Potter y ella es tocando música cubana y yo ¿dónde sale Harry Potter en Cuba? claro es como vamos a experimentar ¿verdad? vamos a ver vamos a ver quién sabe sí entiendo pero pero casi siempre sí como me dan como 15 minutos casi siempre termino una entrevista sacando como oráculos que son como mensajes de positividad ¿quieres que te saque una carta? dale a ver ¿cómo es eso? déjame ver básicamente saco hago así hago así hago así y saco como tres cartas entonces la primera dos acquisition que significa amor consiguiendo amor material o espiritual casi siempre es amor romántico pero también puede significar consiguiendo cosas que tú quieres ok me gusta cuatro es el número de protección es intuición estás entrando con estas dos cartas dos es el número de sueños entonces esas dos cartas significan juntas que estás entrando un tiempo donde vas a acumular mucho cosas que quieres a lo mejor personas que quieres pero necesitas es 100% guiado por tu intuición ok me gusta yo no puedo confiar en mí 100% y lo último cinco otra vez salió una carta de amor no estás enamorado ¿verdad? sí claro pues que vive el amor sigue amando o sea salió salió mucho amor en mis cartas y guiarme por mi intuición sí qué bueno amor en pareja y amor en cosas viviendo tu vida viajando donde quieras comprando lo que quieras comiendo lo que quieras todo amor qué bueno súper positivo gracias Diandra qué bueno que me gusta eso es lo que me gusta vive el amor rumbo a amor pero muchas gracias por la entrevista y suerte con todo a lo mejor te veo un 2025 ¿dónde vivís vos? pues en Nueva York ok sí ojalá que sí estamos planeando por allá y bueno muchas gracias a vos es como se están empezando a abrir las puertas ahí por el norte en México ya está todo genial y me estoy recibiendo muchas hay como invitaciones para Estados Unidos así que todos estos esta difusión ayuda mucho y súper agradecido ojalá que nos veamos el año que viene por allá pues tienes amor so creo que sí muchísimas gracias Diandra cualquier cosa que necesites nos escribes ahí y te mandamos ok vale adiós mil gracias adiós gracias gracias gracias